Yo vine el día del padre, hace como a última hora, a comprar el regalo para mi marido porque trabajé todo el día, se me pasó la semana volando, no pude hacerlo. Mi hija es chica, por lo tanto ella, claro, le hice su regalo del colegio y yo quería hacerle un regalo. Y vine a comprar, me atendió una niña muy bien, me ayudó a escoger el regalo y ella me dijo, usted se puede ganar un viaje al Caribe y me entregó un cupón. Y ya, yo le dije, he jugado mil, he ganado, he jugado mil veces, nunca me he ganado nada en mi vida. Y aquí estoy, me gané el premio. Estoy emocionada porque nunca me había ganado nada y la verdad es que, no sé, estoy en las nubes. Estoy pensando avión, no sé, crucero, mar, sol.